¡Videos! ¡Cuatro Deportes! Ahí viene el cuadro guatemalteco con el Chaco, Cristian Jiménez que conoce bien esta cancha, ahí está Cristian, se metió a la zona, viene Guatemala, balón atrás, lo buscó Chaco y el arquero, desbordar ya en la jugada de Longo y Longo que juega para Robles, Robles que aprieta, Longo que tiene la pelota, ahí está Longo, sigue Longo, busca Longo, mete servicio a la pelota dentro del área, detención que está Guatemala, para el primero. Ya poco de acuerdo a cómo se vaya sintiendo más tranquilo dentro de la cancha, va a ir generando su fútbol, fíjate que no, fíjate que no. Hecho una realidad, no en el caso mejor que apareció, disparo de larga distancia, el arquero, el arquero José Carlos García, monumental en el disparo que llega de Brian Acosta, el capitán, sacó un riflazo y de esto tiene que cuidarse Guatemala. Guatemala, García, el balón ahora para el disparo de larga distancia, el balón arriba. Cristian Jiménez, Brandon de León, Jonathan García, Junior Andrade, José Longo y Mauro Portillo, ahí los jugadores de la selección. Balón para Honduras, cerca del balón izquierdo, que también Luis ya Honduras hace su entrada en calor, así que en cualquier momento podría venir la sustitución, si así lo decide el técnico para Honduras. Balón para Honduras, acá viene Guatemala, gol, 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 gol de Guatemala. Gol de mi patria querida Estos guerreros mayas Que buscan la gloria Viene Longo aprieta bien al arquero De forma correcta le queda el rebote Y Longo Longo pone el primero a la altura del minuto 9 En el segundo tiempo Guatemala 1 Honduras 0 Vendrá a servicio la pelota arriba De la línea No llegó Carlos Salvador Estrada y ahora viene Honduras La pelota por sector de la izquierda Mete en centro de vuelta Viene buscándola Allá Honduras puede estar en empate Gol de Honduras Gol de Honduras Anota El cuadro hondureño con el número 2 en su espalda La marcación de paz Allí está entonces El empate para los hondureños Fue un poco de lo de siempre Guatemala después de la anotación Se cerró atrás en lugar de seguir proponiendo Se dio el balón a la selección de Honduras Y aquí está el resultado Elmer Bonilla de Salvador Autoriza al árbitro Viene a costa Mete centro La pelota suelta Gol de Honduras Gol de Honduras Minuto 39 de juego Lo que nadie esperaba Lo que nadie Anhelaba Se está dando Gol de los hondureños Gol sobre La hora de vuelta Joshua François Prieto Y Honduras está arriba Dos gones por uno Y lo que habíamos estado platicando A lo largo del primer tiempo Fuego aéreo de nuevo Porque terminan ganando de cabeza Es así como Se quedan con el balón Y luego el remate Manda cabeza de arriba Mete a toda la gente arriba Ahí está Kevin Mérida La pelota que viene cayendo Gol de Arquero Esa cazabola no se pone en pilas Tiran dos balones al mismo tiempo Cuando el árbitro dice Señoras y señores Tiempo cumplido Victoria del cuadro hondureño Ante Guatemala Dos goles por uno Honduras va directo Al preolímpico En los Estados Unidos Guatemala a buscar el segundo lugar Ante los beluceños Adelante mi estimado Luis García Gracias por ver el video